Si estás pensando en tener tu propio negocio y ser tu propio jefe, llegaste al lugar indicado. Hoy te voy a contar cómo crear tu tienda de dropshipping en línea para vender en Instagram, en Facebook, en Amazon y donde tú quieras. Si eres nuevo o nueva en el canal, esta es la clase 3 del curso de dropshipping. Paso a paso estamos construyendo nuestro propio negocio. Así que si te interesa el curso, te recomiendo seguir cada capítulo y por supuesto suscribirte. Ahora vamos a ponernos manos a la obra para crear una tienda de dropshipping totalmente gratis. Existen muchas plataformas en línea que te permiten crear tiendas online. Algunas de ellas son de pago, otras son gratuitas y otras tantas te dan un periodo de prueba. Ahora tú te preguntarás, pero César, ¿de qué depende la elección? Pues básicamente todo va a depender de si quieres invertir algo de dinero al principio o no. Y ya tú sabes que nosotros te vamos a dar aquí algunos formatos gratuitos. Algunas de las opciones más interesantes son Shopify, Egwit, Wix, Stringly y Magento. La verdad es que son solo algunas de ellas. Tú vas a poder elegir la que desees. Algunas de ellas tienen una mayor dificultad, de hecho no son buenas para novatos. Y otras son más intuitivas. Nosotros para el proceso de esta tienda que estamos creando el día de hoy contigo en este curso vamos a utilizar Egwit. ¿Y cuál es el motivo? Te preguntarás, porque es un servicio gratis para siempre como ellos mismos prometen en su sitio web. Egwit nos va a dejar empezar totalmente gratis, pero luego según crezca nuestro negocio podremos ampliar y obtener algunas funciones de pago adicionales. Pero si tú no estás ganando dinero y no quieres invertir, no hace falta porque aquí puedes tener todo para lanzar tu negocio gratis. Así que por eso es que hemos elegido esta herramienta. Manos a la obra. Al comenzar con la tienda debes crear una cuenta como estás viendo en pantalla. Luego debes elegir el nombre de tu tienda. El de la mía, por ejemplo, le vamos a poner accesorios para iPhone Geek Guide. Ahora vas a tener que colocar la dirección, la ubicación de tu tienda o desde donde enviarás los paquetes. También tienes que elegir el tipo de producto que venderás y esta es la razón de por qué tenías que hacer la clase anterior sobre la elección del producto para vender. Si no la viste, no te preocupes que yo te la voy a dejar por aquí arriba. Algo que me gustó mucho es que esta plataforma se puede integrar con tu página web si la tienes. En mi caso yo tengo un sitio personal y se puede integrar perfectamente. Puedes hacerlo, por ejemplo, con Wix, con WordPress o con cualquier otra plataforma en la que trabajes. La mayoría de ellas la va a aceptar. Esto te va a permitir que luego la tienda se incorpore de forma orgánica en tu sitio y tú no vas a promover esa tienda sino que vas a promover tu sitio para tener más adeptos y por supuesto tener un newsletter y otras cosas súper cool. Supongamos que yo ya terminé de crearla y quiero hablarte de accesorios específicos de iPhone y luego te voy a recomendar comprarlos en un post. Allí podría colocar un botón de compra para el carrito. En EggWeek tienen una guía que es bastante útil para que puedas ir cumpliendo metas que te llevarán a una tienda exitosa. Recuerda que en la descripción te voy a dejar todos los enlaces que puedas necesitar para poder seguir todos estos pasos. Ahora verás que por cada punto cumplido podrás sumar un porcentaje hasta que llegues al 100% que significa que tu página está básicamente lista. En la lista te van enumerando cada uno de los aspectos que debes cubrir en tu tienda desde integrar con tu sitio web, añadir productos, revisar los ajustes regionales, añadir los métodos de envío y también los métodos de pago que son muy importantes. La verdad por eso me gusta tanto esta tienda porque si eres novato lo puedes hacer muy sencillo digamos que tienes un Instagram con más de 50.000 seguidores pues si tuvieras una tienda seguro podrías vender algo. Seguimos, cuando entras en el apartado para añadir productos verás algunas opciones de ejemplo para que puedas entender cómo funciona. Sin embargo algo que debes saber cuando llegas a este punto es que ya tienes que tener un proveedor con catálogo para que solamente subas un archivo completamente con los productos que seleccionaste y se carguen de manera automática en esta sección que te estoy mostrando ahora en pantalla. Pero tú tranquilo, tranquila, si todavía no tienes ese proveedor no te preocupes porque yo te lo voy a explicar cómo y dónde encontrarlo en la siguiente clase. Ahora si esto ya lo sabes hacer o ya lo tienes puedes ir avanzando en este proceso ahora vamos a tener que ingresar varios datos que son importantes por ejemplo el nombre de la compañía, si tienes una, el sitio web, el correo electrónico, números de teléfono y por supuesto las redes sociales, muy importante. Ahora vamonos a la pestaña superior a que hay formatos y unidades. Aquí lo que tienes que hacer realmente es añadir todo lo relacionado con la moneda que utilizas en la tienda y las denominaciones. Más abajo vas a ver lo relacionado con los pesos y los tamaños, eso también es muy importante. Ahora checa esto, del lado derecho de la pantalla tienes las traducciones que eso te va a servir para tus clientes que hablen en una lengua diferente por ejemplo. También debes configurarlo relacionado con la fecha y la hora. Ahora hay una sección muy importante porque aquí es donde se concentra verdaderamente tu negocio y es la sexta de la compra de la tienda. En esta sección tienes que dejar claras todas las reglas de compra, cómo se manejará la selección de productos, cómo se organiza el catálogo de productos, datos que se le van a solicitar al cliente, métodos de pago, indicadores de descuento y muchas cosas más. Además, hacia el final de esa sección podrás encontrar dos cosas que te van a llamar la atención seguramente. La primera es que puedes crear y distribuir un boletín de productos y ofertas para quienes ya han sido tus clientes. Y lo otro la verdad es que puedes activar un botón de propinas, es decir que podrías ganar un dinerito extra. Luego de que se complete el proceso de pago en tu tienda deberás establecer los métodos de envío y también la recogida de los paquetes. En Egg Week te permiten configurar envíos nacionales e internacionales, añadir las tarifas personalizadas en caso de que el producto que elegiste la necesite y también puedes configurar entregas locales cuando están cerca de tu ubicación. Aunque claro, como en este caso estamos haciendo dropshipping, este apartado no lo necesitamos. Ahora tenemos que ver los métodos de pago que puedes admitir en tu tienda. En Egg Week te ofrecen la oportunidad de establecer cobros en efectivo y manuales que mayormente sirven si tienes un local físico, pero también puedes elegir algunas pasarelas de pago como Stripe, Square o PayPal. En nuestro caso solamente habilitaremos PayPal porque es mucho más fácil de operar y todo el mundo tiene uno. Si estás en Estados Unidos como yo incluso puedes habilitar otros métodos de pago directamente en los bancos. Incluso puedes pagar con billeteras de criptomonedas como Crypto.com. Recuerda que vamos a tratar de que no gastes nada montando este negocio porque queremos que lo hagas casi gratis o que gastes muy poquito montando tu tienda de dropshipping para que luego puedas ver resultados sin haber gastado demasiado dinero. Ahora te pido que recuerdes suscribirte y mirar este video y recuerda que toda esta serie va a estar disponible en mi canal de YouTube.